El amor es una pasión, una cifra patatina, es pobre y al fin no encontré, es como la luz, que se esparza por él, es como la luz, que se esparza por él, es como la luz, que se esparza por él, es como la luz, que se esparza por él, es como la luz, que se esparza por él, es como la luz, que se esparza por él, es como la luz, que se esparza por él, es como la luz, que se esparza por él, y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, la luz, que se esparza por él, es como la luz, que se esparza por él, es como la luz, que se esparza por él, solo tienes que aprender, amar, amar, que el amor te ayuda, que el amor te ayuda, y va creciendo como nubes en el cielo, que el amor es compleja, si te hagas tu almas, el amor te agraba, y de nunca escaparás, solo tienes que aprender, amar, amar… ¡Ustedes conmigo!